23 y medio, cero Lanús, cero Neuls, por Radio La Red estamos, le va a pegar la pelota Víctor Azal, a centro que va, llega Bragueri, justito de cabeza, aparece para sacarla por un costado, Deniz Rodríguez, el rebote le queda nuevamente, suyo, cabezazo, gol, 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 gol de la Nulz, y había un bicho en el área, bicho Aguirre, de cabeza, mientras todos los jugadores de Nulz le reclaman a Línea Berlota, no sé si por la jugada del córner o por algo que haya ocurrido ahora, lo cierto es que llegó al centro de la derecha, se quedaron todos mirando, todavía reclama Maxi Rodríguez, pero el bicho Aguirre, más bicho que nunca ante el centro de Ayala, se tiró casi de paloma, la cabeceó hacia el palo derecho de Unzain, que nada pudo hacer, se cumplió en 23 minutos y medio de este primer tiempo, y Lanús, que había tenido alguna que otra, aparece de cabeza para abrir el marcador, gana el equipo de los hermanos Bacana, Lanús 1, y un Solboy de Rosario 0, Aguirre, la cara del gol, la cara de la felicidad, 23 minutos y medio de la etapa inicial. Reeditando aquella queja de Bianchi, en aquel gol de Furemore de cabeza, ¿se acuerdan? Todos los jugadores de Nulz le van a reclamar a Beligoy, le dicen, no fue córner, no fue córner, una jugada que tiró Junior Benítez, buscando centro a Sergio González, va Sergio González con un defensor de Nulz, Beligoy dio córner, los jugadores de Rosarinos aseguran que no hubo córner, bueno, después de esa ejecución, llegó una palomita de otro partido de Aguirre, no había hecho mérito de Lanús para estar arriba, estaba jugando mejor Nulz, pero claro, perdonó la fiel a Rodríguez, ahora no perdonó a Aguirre, gran jugador Aguirre, con una palomita, cambiándole el palo en el primero, poniéndole el segundo en el ángulo, golazo de Lanús, que no perdona y ahora gana 1 a 0. Sigue Villalba, levanta la cabeza, manda al centro, lo busca Tonzo, saca arriba y por un costado, finalmente Gómez, toca para Román Martínez, 7 para el Pampu, y González tocó a la izquierda para Aguirre, y Aguirre la pone contra el piso y lo levanta con sur, le cambió a la derecha y jugó para Junior, se viene Lanús en búsqueda del segundo, va con la perda a Junior Benítez, se desprende Víctor Azala, va como muy derecho, centro que va, lo busca González, gol en contra, Cáceres, gol, 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 de Lanús, Marcos Cáceres en contra, el centro que llegó de un paraguayo, Ayala, que no conoce a Cáceres del seleccionado, va con el centro, buscando el número 9 González, pero antes se anticipó Cáceres, y la clavó casi en el ángulo, contra el palo derecho de un Zay, ante un Newell que está estático, que está dormido, que está groggy, que ya piensa más en las vacaciones, Lanús empieza a pensar en la Copa Sudamericana, y empieza a aniquilar el pleito, Cáceres en contra, Lanús 2, y un sorboide Rosario, 0, 4 minutos del segundo tiempo. Salió para liquidarlo, Lanús, mirá, tarjeta para Villalba, eh, al límite, al límite. Y que tuvo que ser amonestado en el primer tiempo. Claro, y se hubiese ido, igual te digo que esta, no sé si no era para Roja Directa, eh, le fue muy mal al autor Acosta, muy mal. Vuelvo al gol, lo quería liquidar Lanús, y lo termina liquidando el propio Newells, eh, Sí, era, para mí era de tarjeta roja, eh. Roja y cambió en celular, ¿no? Sí, 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 roja directa era, Malvel y Goy le perdonó la vida, ya estaba totalmente terminado el partido, imagínate, 2-0 con 10, lo buscaba Lanús, son endiablados los centros de Ayala, igual no justifica el horror de Cáceres, que le metió una pelota inatajable al Borum Sain. Por no saber usar la izquierda. Se viene el autor Acosta, final, final para Lanús. Sabés que no me, a ver, no tengo dudas, eh. Falta de lías, cobró Beligoy. Tengo muchas dudas. La primera, te digo, antes de ver la reiteración, te digo que no me pareció. Lo raro que lías, como diciendo, y la verdad que sí, porque el autor es de tirarse. Sí, penal soncísimo. Ah, sí, le agarró, le agarró, le agarró, le agarró el pantalón. Penal soncísimo. Penal tonto. Pero creo que Acosta no llegaba a la pelota. Fíjate vos, ¿no? En el comentario te decían los errores propios de Newell's. Y ahora, al segundo tiempo, con un gol en contra y un penal tonto de Lías, que debe ser uno de sus primeros partidos, ¿o no? Maxi, en primera. Claro. Regala este penal y la chance de, como diría el muñequito, ya liquidarlo definitivamente. Sí, por esto también tiene que ver Bernardi. Tenés Alcotti Fernández. Si no tenés a Escobar, que es el titular, no inventé. Jugá con Cáceres de cuatro y el Cote de dos. Cáceres de cuatro, eso. Le va a pegar la pelota Román Martínez. Dos a cero, está ganando Lanús. Está ante la oportunidad de liquidar el partido. Hay penal para el Granate. ¡Va Román Martínez! Un sign. Se quedó casi parado y atajó. Atajó el arquero de Newell's. Lo que hizo Román Martínez es un despropósito. Y todavía le dio vida a la lepra. Saca un sign. Increíble como pateó el penal, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo pateó muy mal. Así se lo pateó a Benjamín. Con el citomá. Agárrala. A ras del piso. Apenitas a la derecha. Del medio a la derecha. Adivinó un sign y le da vida a Newell's. Le da vida. Tiene que reaccionar Newell's. Lo mató el primer gol. Lo mató el primer gol del partido. Ni hablar de segundo. ¿Qué dirá el doctor Bilardo? ¿Qué diría? Si un jugador suyo pateó un penal así, ¿no, Miguelito? Once y media se va a venir el doctor Bilardo. Sin conexión, ¿no? Sí, claro. Puelota que tiene Denis Rodríguez. Se encaró contra el área. Cambió a la izquierda. Jugó para Tonso. Tonso para Rodríguez. No pudo. Saca con Zurda Braguieri. Miren lo que le está costando la luz no haber hecho el penal. Pérdota que tiene Maxi Rodríguez. La levantó. Metió para Denis. Está en la medialuna. Engancha y le puede pegar. Para Denis. Tiró. ¡Gol! 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 ¡Deniuvel! ¡Denis! Un canto al gol. ¡Denis Rodríguez! ¡Denis Rodríguez! ¡Le pegó a colocar lo mejor en Newells! ¡Denis Rodríguez! ¡Que va más con ímpetu! ¡Con ganas! ¡Con fuerza! ¡La tomó en el área recibiendo de su primo de la fiera! ¡Le pegó a colocar! ¡La clavó contra el ángulo derecho de Matías Ibáñez! ¡Y Newells! ¡Que estaba totalmente muerto! ¡Vuelve a vivir! ¡Newells descuenta! ¡La Newells 1! ¡La Nus 2! ¡Denis Rodríguez! ¡12 minutos del segundo tiempo! ¡Dos cosas! Primero, ¡qué golazo que hizo Denis Rodríguez! ¡Golazo! ¡La clavó al ángulo después de un gran pase centro de Maxi! ¡La otra! ¡La segunda! ¡Qué partidazo nos queda! ¡Qué partidazo nos queda! Porque el pibe Unzain atajando el penal le dio vida a Newells Y enseguida este golazo achica las diferencias Pasa Lanús de poder ganar 3 a 0 por el penal Que despilfarró Román Martínez Ahora están apretados 2 a 1 48 minutos, se cumplen los 3 que ha adicionado Beligoy No sé si va a dar uno más Pero me parece que Lanús va a ganar el partido Por aquel gol de Aguirre de Palomita en el primer tiempo Por aquel gol en contra de Marcos Cáceres No le alcanza el descuento de Denis Rodríguez No le alcanza el penal que erró Román Martínez con el partido 2 a 0 La pelota la toma Sala, la levanta Sala Señores, va a ganar Lanús La toma por la izquierda, Junior Benítez ¡Ganó! ¡Lanús! Por Radio La Red En esta liguilla pre-sudamericana Lanús 2 se clasificó Neubels 1 quedó eliminado Se terminó el partido Terminó el partido Lo relató Fabio Novello Lo comentó Toti Paja Y lo viviste por Radio La Red Entre otras cosas, esta victoria de Lanús Se explica porque Neubels en el segundo tiempo Hizo todo para quedar en Lanús Se hizo un gol en contra El de Cáceres que puso a Lanús 2 a 0 Le regaló un penal El pibe Elías Tomando el pantalón al autor Acosta Después igual lo salvó un Sain Y le dio vida Descontó Lanús a través de un golazo De Denis Rodríguez El mejor De la lepra Y cuando lo tenía a tiro el empate Villalba se hizo expulsar Se quedó con 10 y se terminó el partido Es decir, el segundo tiempo fue Una sucesión de errores De Neubels que le permiten a Lanús Sin jugar un gran partido Más allá del altísimo nivel del autor Acosta Pasar en la liguilla pre-sudamericana Y ahora Saber maniando a su rival Aldocibi O gimnasia Si es Aldocibi Definir acá Si es gimnasia En La Plata Y soñar con la sudamericana Tendrá que mejorar Lanús Porque hoy Lo ayudó mucho Neubels Para pasar Comentario final Lanús 2 Neubels 1 De Totti Juan Carlos Pazman ¡Gracias!